No me quedaba más camino De a la cola que hay afuera No debería haber venido Y aunque no haga ningún mal No me queda dignidad Me muero si me veo un vecino Una vez dentro ya te empieza a relajar Y vas dejando acá a tu club y tu salvario Con la sonrisa que te brinda al verte echar Un voluntario Por lo que de vuelta es su primera vez No se avergüence tu río Coja un plato y sirva a ser de estos fogones Son cinco tenedores Que son dignos de un machete Y aceptados en la mesa Van perdiendo la vergüenza Y al abrigo de un cuchero Y un trozo pan tiene fuerza Va a levantar la cabeza Y alivia a los voluntarios Que por ti darían su arma Corazones solidarios Que en este punto canarias Dan todo a cambio de nada Ay, 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 ay Aunque te atienden la puerta Y la noche sirve el menú de la casa Limpia los platos, remedio Salvador, recorre, cocina, esperanza Que ellos no entienden de crisis Ni de previsiones Ni tanto por ciento Que de lo que entienden Es de dignidad Y de respeto Y hacen por eso Que no tienen nada Más que este punto Más que este punto, gobierno Más que este punto Muy temprano, siempre es así en los jueves santos. De arreglarse para ese día, no puede mirar si un niñado. Con sus ropas de poquitos, su cara de vestir, hay más locos, la mano de tu amor. Juan y Jesús al santiguo a una mancha, y ya en la iglesia han comenzado por las flores. Que su pasión vestiré el palio de su vida en las flores. Cuando termina, les inunda la emoción, y allí se queda mirándola. Agarradito, los dos, la banda suena, y su virgen ya está afuera. Y ellos le dicen la vida. Cuando todos ya se marchan, y se quedan los dos horas. A sus sueños por inarles en el de blanco en su bola. De la emoción hasta la llora. Con sus madres detestivos, su parroquia, su vecina. Provea de sus amigos la carnesita gadrina. Y su virgen de madridia. Ay, 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 lástima que muestra iglesia. Que entienda el amor entre ojos sexuales. Lástima que diga el papa que esos maricones son rentes inporales. Y aunque le nieguen sus sueños, y aunque le insurten y le venden a. Y aunque el cotidiano te precie, ellos siguen y llaman. Para ponerle sus flores a la vida, volverán que el juez, volverán que el juez. Lástima que el juez, volverán que el juez. A ti que estabas tan borracho, que te caíste en la seda. A ti que nadie hiciste caso, que tú bebiendo eres un fiel. Tranqui, que no pasa nada, pues que tú no sabes ya. Que yo controlo en carretera. No te paro ni tan siquiera tu mujer. Venga, me quema, voy a tener tu y yo un problema. Eso lo son dos cervecitas y eso a mí no me mareas. Y te vaciaste desafiando al mar y al pie, no comprendiste imbécil. Que al volante la va a hacer mi testimonio. Que al volante un demonio que te puede poseer. Un demonio para aquellos que jamás se conocieron. En la curva no esperaban que se investiga de acero. Ese asesino sin freno. Un demonio para aquellos que contigo se cruzaron. Inocentes que en su vida con tu resaca cargaron. Y otros que en vida contaron. Ay, 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 ay. Hay quien perdió la cabeza. Hay quien desde entonces ya no tiene vida. Hay quien que no conseguiera. Y quien se libró y perdió su familia. Y el grato en casa tranquilo. Respirarás el aire que a otros robarte. Y vives la vida que a otros quitaste el volante. Siempre habrá alguien que sueñe con verdes. Con los dos tiempos. Con los dos tiempos relantes. ¡Aquí te UNKitÊno! Y el grato en casa tranquilo. end